Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea contra mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que estuve pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Yo estoy peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' derme la de que en el vista eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope No soy boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roncar, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roncar Tree trzy WAYS Treeτί De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenia los que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo Yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro pa' que grite Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches